Y se ratifica el paro cívico departamental para el día miércoles y jueves. Nos reservamos los puntos de bloqueo que van a asumir. La institucionalidad se la ha entregado a todas las instituciones afines al Comité Cívico, instituciones acreditadas por el movimiento cívico. Y agradecer a Taria porque hoy nos perjudicamos, pero unidos vamos a forjar nuestro propio desarrollo, nuestro propio destino, y basta ya desde que un peso más de lo que entra al departamento de Taria se invierta en competencias nacionales, basta ya de que el gobierno nacional se haga la burla y dé una bofetada al departamento de Taria y no invierta. Queremos el hospital de cuarto nivel que se ha inaugurado hace cuatro años y medio con los platillos, la doble vía Iacuiba-Villamontes, el túnel a Guaragüe. Es un sinnúmero de agendas departamentales, sinnúmero de pliegos petitorios que realizamos al gobierno, y hoy Taria necesita inversión del gobierno nacional. Muy bien, Wilfredo. ¿Qué opina de la determinación que ha tomado en las últimas horas el transporte de suspender la medida de presión de su sector? Es una decisión de su sector, nosotros obedecemos a una decisión cívica departamental, ellos son una institución afiliada a este comité cívico, y solamente pedirles que exigan al gobierno nacional de soluciones claras y concretas, y no en una reunión declarar cuarto intermedio. Nosotros no estamos para que nos pongan guirnarlas, ni estar al lado del presidente que no ha invertido en tarifas. El hecho de que se vayan a discutir el tema a la paz con el presidente Morales, ¿no desperta susceptibilidad política? ¿Qué opina usted? Me reservo la opinión, quiero pedirle al transporte de pocas actitudes, nos unamos y trabajemos juntos por la vertebración de las carreteras. No solamente estaría en Tres Ríos, no solamente estaría en Chaco, sino también en Bermejo, San Antonio, San Antonio, ¿qué hacemos de San Antonio a Caraparí? Es una red vial, tenemos los anuncios de abrir una nueva frontera. Hay otras obligaciones que el gobierno no ha cumplido, tenemos un solo hospital de tercer nivel que se nos cae a pedazos. Se nos cae a pedazos nuestras carreteras. Nos ofrece hace cuatro años, nos ofrece túnel a Guaraui, nos ofrece el cardiovascular de cuarto nivel hace cuatro años y medio. Y justamente, ¿dónde está? No hay ni un ladrillo. Aquí no es una pelea con el mar, es una pelea por la falta de voluntad política, por la falta de inversión, por la nefasta actitud del gobierno para con este pueblo, para con Tarija, para con Bermejo, para con Vigiamontes, para con Cercado. Esa es nuestra obligación, defender al civismo departamental, no defender los colores de ninguna tienda política. Hoy los gobernantes se hacen la burla de este departamento, y nosotros también no podemos permitirlo eso. Muchas gracias. Bueno, pero, se ha ratificado el paro cívico departamental, y apelamos a la ciudadanía, a Bermejo, a Bermejo, a Bermejo, a Cercado, a Cercado, a Caraparí, y a todas las instituciones que acaten militantemente este paro, y agradecer a toda la población, a los maestros urbanos, a Gremiales también, que nos apoyan. Y no todas, no todas, no todas, no todas, no todas, no todas, las instituciones, la reunión de comités cívicos de Tarija, convoca, y denos, al pueblo de Tarija, al paro cívico departamental movilizado, los, el 48, ahora los días, miércoles, 26, jueves, 27 de junio, las instituciones, hermanos del campo, la ciudad, hombres, mujeres, gremiales, profesionales, jóvenes, estudiantes, pueblo en general, nuestro compromiso, esta es, exigimos a la gobernación, al gobierno nacional, de que, que el ABC reciba de manera inmediata, la variante canaletas entre ríos, rechazando la cómpis, que sirve legal, arbitraria de los médicos automáticos, y de afirmando una defensa, y claudicarla de la Reserva Nacional de la Flora, y fue una de cautiva, defendiendo Tarija, la obligación cívica y moral, Tarija 19 de junio, el 2019, y tirando un disco, que es nuestro orgullo, por ganar aquí, esta es una presente, pues se ha hecho llegar, para ya anunciar, el paro cívico, departamental, no de los sábados, de 48 horas, el día de mi, el 12 de 26, y el jueves 27 de junio, Freddy. Ruth, ¿me escucha? Sí, dígame. A ver, quisiera que le consultemos, al comité cívico, ¿qué opina, de la publicación, por ejemplo, que ha salido de inmediato, luego de la reunión, con la ABC, Transporte suspende medidas, pero, convoca también, a que todo será normal mañana, la circulación normal, y todo normal en Tarija, eso dice la nota publicada. A las actividades, que se presenten, que se presenten, bueno, a la plaza principal, que indican en estos momentos, escuchando que se suspenden las plazas, también, pues, no sería la propia, no es de acuerdo, debido a lo que fue, a ver, que hay alguna causa, que es el sentido de la ciudad. Muchísimas gracias, Ruth, hasta el próximo contacto, entonces. Gracias, ahí estábamos, con el informe completito, hasta esta hora de la mañana, 11, 20 minutos, y lo tenemos todo, todo, entonces queda claro, nos queda claro que, bueno, el transporte, cuarto intermedio, porque mañana estarán sentados, en la sede de gobierno, con el máximo mandatario, del estado plurinacional, con el presidente, Evo Morales, para tratar sobre el tema caminero, especialmente, la ruta hacia el Chaco, pero, el comité cívico, ratifica la medida, mañana, paro movilizado, paro cívico movilizado, de 48 horas, que arranca mañana, es decir, miércoles y jueves, con un paro cívico, que entendemos, que no va a tener la contundencia, que hubiese tenido este paro, si es que el transporte, se sumaba, a esta medida de presión, pero, de todos modos, lo acaba de informar, el vocero, del comité cívico, Wilfredo Vidal, que nos dijo, que el magisterio, va a acatar este paro, el sector gremial también, y algunas otras entidades, la pregunta es, a ver, y así, a ojo de buen cubero, y con la experiencia, que uno tiene, las entidades públicas, por ejemplo, el Banco Unión, acatará, seguro que no, porque depende del Estado, la asamblea departamental, seguro que no va a acatar este paro, porque es políticamente opositora, a lo que piensa el comité cívico, por lo menos así, lo denuncian ellos mismos, la gobernación, seguro que acata, porque tiene la línea política, es decir, en medio de las medidas cívicas, también juega, el alineamiento, o afinidad política, y nos vamos dando cuenta, de esta manera, la consulta es también, el gobierno municipal, la alcaldía, acatará este paro cívico, de mañana, sí o no, estamos en este momento, buscando el contacto, y nos vamos dando cuenta, y nos vamos dando cuenta,